Leonel Cerrato, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buen día, Erika. Aquí, corriendo, pero sin sueño. Jonathan, buen día. Buenos días. Corriendo, pero llegando a tiempo para hablar de lo que está sucediendo. Sí, de este tema tan importante. Pues, efectivamente, la doctora Claudia Chemba, un pardo, resultó electa con una cantidad muy grande, o mejor dicho, preferida, preferida porque se trata de una encuesta para coordinar los comités de la Cuarta Transformación, que es la estructura, para quien no lo sepa, los comités de la Cuarta Transformación es la estructura territorial del movimiento de la Cuarta Transformación, de Morena. Y es una estructura, te lo digo desde adentro, Erika, Jonathan, formidable. Qué maquinaria ni qué maquinaria. Por eso fue el encono para coordinarlos. El resultado dejó lesionados. Y le atiné, Fernández Noroña fue el tercer lugar. La gente reconoció su verticalidad izquierda. A Monreal, pues, lo puso la gente donde merecía estar, desde que empezó a poner la contra en el Senado. La gran decepción, reitero, aunque vaya a coordinar la campaña de la doctora Chemba, es mi colega notario tabasqueño, Adán Augusto. Y bueno, pues, cuando le entregan todo esto de la constancia, los precandidatos, o cómo se pudieran llamar, pues sí, vamos a llamarles de ese modo, porque luego la gente se confunde. Porque lo son. Dice el INE que no, ¿verdad? Pero este... Es el único que no ve que son precandidatos. Es el único. Hasta Ugalde que no entiende lo que le dice, ¿verdad? Entonces, es que lo venía oyendo. Y este... Y llevan a un invitado. No sé por qué, pero sabía que ibas a decir algo al respecto. Ya, ya lo he oído. Al respecto de Ugalde, no, es que de veras es un valium. Y usted, Erika, una velocidad para la entrevista, y tú, Jonathan, y él contestando, bueno, pienso que... Híjole, bueno. Es que dicen que luego que los que piensan mucho hablan lento. Entonces, yo... Ha de pensar poco. Bueno, perdón, regresando. Entonces, ¿pudieron invitar a algunas personas? Y el gobernador, Ricardo Gallardo, que es compadre de Anaí y de Manuel, pidió ser invitado. Pero, pues, él fue a sacarse fotos con Claudia. ¿Verdad? Es decir, ahí, pues, que iban a hablar de alianzas, ni que nada. Después, fue invitado otra vez al restaurante, ahora sí al, creo que se llama Mayoral, ¿verdad? El del frente del Templo Mayor. Y ahí estuvo, pero llegó tarde. Y como llegó tarde a la foto, pues, como jugador de fútbol de barrio, se le encimó a un gobernador, ¿verdad? Para salir en la foto. ¿Qué nos revela esto? ¿Qué es esto? Estamos en la entrevista. ¿Nos llaman? ¿Esto el arma? No, es... Luego le contesto a Ricardo. No, no es cierto. No, no es él. Después de ello, pues, ya vino la ceremonia en la que ya no estuvo. La foto en la que ya no estuvo. Y sí es cierto, me consta que el gobernador apoyó, yo lo dije aquí, a Claudia Sheinbaum, pero de ahí a que vaya a haber una alianza local, yo creo que hay que oír mucho, muy bien, con mucho cuidado, la opinión de Rita Osalia, de la presidenta del Comité Estatal de Morena, y la opinión de Guillermo Morales o de Mario Godoy, que son los dirigentes de Morena. A nivel nacional me queda claro que así va a ser. Morena, verde, PT. Y en San Luis a mí me da la impresión de que va a haber dificultades para que lleven a cabo, se lleve a cabo esta alianza. ¿Por qué? Porque hay posiciones encontradas. El verde no es el partido con el que se puede pactar, es muy chiquitito, Erika, muy, muy chiquitito. Entonces, más bien es la gallardía, y la gallardía tiene territorios y usos que chocan con el despliegue territorial de Morena. Si en este momento tú le preguntas a una persona de la estructura de Gallardo, la gallardía, que a quién se encuentra en la calle haciendo algún tipo de proselitismo, pues solo es Morena. El PAN no existe, el PRI no existe, los demás no existen. Entonces, genera enconos. Y estos enconos se vieron materializados cuando un sector muy importante de Morena no le permitió la coalición local al pollo como candidato a gobernador. Ahí hay que recordar a Francisca Reséndiz tomando el comité estatal electoral para que no hubiera y no se firmara en lo oscurito lo que Mario Delgado sí quería. Pero además, ¿qué hay de las posiciones? Porque, a ver, en medio de una alianza no solo es la palmadita en la espalda y vamos juntos. Así es. Es la negociación de posiciones, de candidaturas. Hoy te puedo decir que Ricardo la respetó y que los partidos Verde-PT no la respetaron. No hubo... Yo fui candidato, yo creo que ya va siendo tiempo de hablar de esto como parte de un acuerdo con él. Y si la respetó, yo fui secretario en una secretaría harto conflictiva, pero pues no pasa nada. Pero a ti te cobijó el Partido del Trabajo. Sí, el Partido del Trabajo fue el que me propuso y el Verde lo aprobó. Pero todos los compromisos políticos que hay alrededor de una alianza, estos partidos en la Cámara, sobre todo, no los respetaron. Tan no los respetaron que los diputados literalmente son ignorados, no se diga los regidores en los municipios. Ellos creyeron, en particular el PT y el Verde, que son Gallardo, que son Ricardo Gallardo Cardona. Y no lo son. ¿Cuánto mide el Verde en la encuesta nacional? Seis puntos porcentuales, seis punto nueve, creo. Seis punto siete. ¿Cuánto mide el PT? ¿Noroña? No, pues no, ese es Noroña. El PT mide uno por ciento en las encuestas previas y en las de espejo. ¿Cuánto mide Morena? Pues más de treinta y cuatro por ciento, treinta y ocho por ciento. Es que esa asimetría va a hacer que el buen deseo del gobernador Gallardo no sea tan sencillo en San Luis. Es que era lo que te quería preguntar, porque estaban dándole lectura a algunos otros medios de que lo que como quedaron en la encuesta de Morena es lo que significa el partido. Y me parece que los personajes son cada quien distinto, ¿no? Noroña trae su identidad con el PT, pero él trae sus números. No, él agradece al PT la oportunidad de competir porque él no es del PT. Es diputado federal del PT, pero él no es del PT. Pero a ver, pongamos en la ecuación también a Marcelo Ebrard. Ese veinticuatro por ciento de quién es. Donde queda, claro. Pues evidentemente se trata de población abierta que tiene una preferencia. Yo lo que sí sostengo es que será interesante que revelemos y lo haremos posteriormente. ¿Cuál fue el resultado de la encuesta en San Luis Potosí? Porque ahí vamos a ver los números con una claridad bruta. Esa sería interesantísima. Ahora, dime una cosa. Precisamente partiendo de esta base de las encuestas y de lo que representa, ¿le conviene a Morena esta alianza? Porque la ofrece el gobernador y dice, los vamos a respaldar y vamos a hacer esta alianza. Pero ¿le conviene a Morena? En un principio creímos que sí porque el gobernador controlaba la gallardía. Y el Partido Verde pues era un membrete muy afinadito que podía servir. Como en su momento lo fue el PRD. Exactamente. Pero ahora el esquema de gobierno tenemos factores que no existían en el momento de celebrar ningún acuerdo en el 21 como Héctor Serrano. Yo lo reitero, no pierdan de vista el nombre. Es muy importante. Porque ha ido construyendo y tejiendo a un partido verde inexistente, a un PT inexistente, pero fundado y basado en la figura de Ricardo Gallardo. Entonces, si Ricardo Gallardo no va a estar en la boleta, ¿qué van a hacer con sus perfiles liliputienses? Porque los perfiles liliputienses del Partido Verde y del Partido del Trabajo, pues yo los quiero ver en una encuesta. Yo levanté la mano, yo quiero ser alcalde de la capital. ¿A quién me va a poner el verde como precandidato? ¿A quién te van a poner a ti también internamente? Que me supere, pues a Gavino. Ayer lo hablamos. Tenemos que hacer una pausa, pero platicamos eso al regresar. Estamos hablando con Leonel Cerrato. Enseguida regresamos. Y precisamente nos quedamos en el continuarán de el, pues, ¿cómo decirlo? Expiraciones, continuaciones políticas y ibas a hablarnos de que tú también le quieres continuar en el camino político a la alcaldía, lo dijiste hace un momento. Sí, yo como Andrés Manuel a la tercera es la vencida, yo no tengo rancho con ningún hombre pomposo, pero ya me regreso a trabajar como ciudadano honrado, ¿verdad? Como siempre. Y ayer nos tocó hablar con Gavino Morales. El delegado, por cierto, en bienestar mi jefe. Bueno, ¿qué te dijo, Leonardo? Y le preguntamos si ustedes dos se van a disputar una competencia política y esto nos dijo. Claro. Sí, voy a hacer una encuesta con Leonel, a ver si no se ebrariza. Con el, con Leonel. ¿Leonel también? Sí. ¿También le va a entrar? Sí, cuando alguien dice que no quiere es porque quiere, yo por eso digo que sí, no es que él decía que sí, pero cuando alguien dice no quiero es que sí quiere y sí está interesante. ¿Ustedes dos competirían por uno? Ya le dije que si no gana, que no se ebrarice. Ebrarizarse ahora, ese va a ser el nuevo término. Sí, no, la verdad es que, mira, el movimiento tiene que primero poner condiciones y el procedimiento, definirlo claramente y si uno le entra al juego tiene que aceptar. Bueno. Gabino, nos alcanzó el tiempo, hombre, se nos fue como agua. Gracias. No, no. Sí le vas a entrar. Yo como, sí, 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 Y no dices que no. No, porque yo pienso que ahorita es un buen momento para equilibrar San Luis. A Ricardo le falta un contrapeso, porque de lo contrario va a seguir con temas que son absurdos como los adoquines de San Miguelito, eso es un absurdo, hay una, no hay una discusión, me refiero, no hay una discusión social y el ayuntamiento, el maestro Galindo no le hace frente y no le hace frente porque está a dos fuegos, pan, pría dentro, a ver cuál partido agarra más puestos, cuáles más prebendas y él en el medio, quizás Estela, Estelita, sea la única que lo aconseja bien y entonces yo sí pienso que dado los números y el actual momento, momentum dicen los gringos de Morena, pues este es un momento en que yo creo con toda fidelidad que la capital va a votar por un corrimiento a la izquierda porque han fracasado los de derecha y si Gavino se va a presentar para lo mismo, lo único que vamos a pedir es que el partido ponga las reglas claras y mi promesa firme aquí con ustedes dos de testigo de que verarizarse nada. Oye, pero Ebrard hasta firmó un acuerdo de que no se va a imponer el resultado de la encuesta de Morena. Peña Nieto firmó un montón de cosas. Bajo notario público. Y ante notario, no, yo soy notario en sí mismo con licencia, pero soy notario, no, yo doy mi palabra que es lo único de valor que tengo. Ahora, ¿a quién te va a enfrentar? Más allá de Gavino y más allá de lo que se pueda dar al interior de Morena, ¿a quiénes ves enfrente? Pues el gobernador quiso cuchilear a Juan Carlos Valladares, pero Juan Carlos no tiene esa cosa, esa pretensión en la mira, ¿no? Su papá sí, pero él no. Él tiene otros compromisos incluso de carácter internacional de sus empresas y hasta de su matrimonio. Entonces, definitivamente, yo no lo veo que vaya a participar y si participa, pues va a haber una bella polarización de las ideas en San Luis, porque Juan Carlos deberá defender a los oligarcas y pues yo voy a ir a buscar el voto del pueblo. Entonces, va a estar interesante. ¿Tú el dedo no lo vas a quitar del renglón de la alcaldía? No, no, porque la vez pasada yo creo que la Gallardía se inmovilizó en un distrito local electoral y provocó la falta de votos para ganar. En el caso concreto del distrito 2 de la capital y el responsable se llama Luis Castro y en frente de mí lo cagó Ricardo Gallardo. ¿En el frente a quién ves? ¿A quién ves que van a lanzar? Porque mira, están peleados al interior del PAN, al interior del PRI, ¿A quién? A Rubén Guajardo, él es por concesión, como Javier Azuara es el dueño, es el marco cortés local, con todo y las tres verdades que dijo Xochitl, ¿verdad? Ya ven que dijo ni rateros, ni huevones, ni pendejos. Bueno, esa última aplica para Javier Azuara en el ámbito local y su personero operativo, eficaz, pulcro, es Rubén Guajardo. Entonces, él va a ser el candidato, si lo ponen contiendelo a ganar porque él tiene la estructura. Si es que Juan Carlos en el verde no, ¿cuál es la otra opción? ¿Del verde? Sí. Pues yo fui candidato del verde, yo le voy a pedir al verde ser su candidato. ¿Vas a pedir la alianza, Leonel? Sí, para los efectos de la capital, sí, Morena, Verde, PT en la capital, vamos. ¿Y si no se da la alianza? Pues Morena, definitivamente. ¿Te quedas con Morena? Sí, porque es mi casa donde he crecido, nacido, yo, mi incursión en esta oposición a Octavio Pedrosa fue calculada y planeada por nuestro grupo político. Te voy a decir una comparación con el gran personaje de Batman. Hay un alter ego entre Bruno Díaz y Batman. Sí. Y te lo voy a decir con honestidad, eres un Leonel en Morena y eres otro en el verde o en el PT, en este caso, te tocó a ti en el PT. ¿Tu identidad está en Morena? Sí, está en Morena y fíjate que Batman es mi personaje favorito porque no tiene superpoderes. Pero acuérdate lo que dice Tiene billete, tiene billete. Su alter ego es Bruno Díaz. Sí, es muy barco. Su identidad es Batman. así viene el personaje. Entonces, regresando a ese punto, lo que ocurrió en el 21 y que me desmienta el señor gobernador Gallardo que sé que no lo hará, fue impedir que la derecha ganara en San Luis Potosí porque la candidata de Morena era una usurpación. Mónica Rangel que luego fue procesada y hallada culpable de peculado reparó el daño pero el delito ahí está. Ella con Juan Manuel Carreras adquirieron la manera de controlar Morena y postularla y el agravio mayúsculo para los morenos fue Javier N. Palacios como candidato. Eso sí, no se lo aguantaron por eso un servidor saca 115 mil votos y Javier N. Palacios 48 mil, 50 mil votos. El día que venga Sebastián pregúntenselo. León, pues va a ser muy interesante ver lo que se viene. Soledad es otro choro. No, Soledad es otra cosa. Otra cosa. Pero la capital sí me parece y además yo le dije a un medio de comunicación que recientemente me preguntó Erika y lo reitero aquí porque ya lo he dicho. Alcalde de San Luis Potosí por la izquierda a favor de la gente pobre y con pozos, con todo y pozos para que vean todo mundo lo que se puede hacer con el apoyo del pueblo en un lugar al que han marginado porque no les da negocios. veremos, Leónel, veremos qué es lo que se va escribiendo. Y yo sé que no se puede hacer propaganda para lo del plesbiscito, ¿verdad que no? Nomás el CEPAC puede hacerlo. Así es. De todas formas yo siempre le dije a Pinochet que no. Pues hagan de cuenta que esto es Pinochet. ¿Verdad? Por cierto, ¿verdad? Pero tú no estás diciendo nada, Leónel. Yo no estoy diciendo nada y si no, pues que me asimilen al proceso de las corcholatas y de las taparroscas. Donde el INE no dice nada. Pues no soy candidato a nada ni servidor electoral. Por eso les digo, acuérdense de Pinochet, no, porque por esa razón no se vale, por la razón que quieren. Gracias, Leónel. Muchas gracias, Erika. Hasta la próxima semana. Pongo aquí en aprietos a Erika. Gracias. Leónel hace rato conversando con nosotros. Vamos a hacer una pausa.